Un hecho importante en estos últimos tres años es haber sido acreditados de alta calidad por parte del Ministerio. Esto no sólo implica un reconocimiento frente al trabajo que se venía haciendo en el pregrado durante muchos años, sino que también nos va a implicar una serie de retos a futuro para seguir manteniendo esas condiciones de calidad. Frente a eso hemos emprendido varias acciones, una de ellas relacionadas con el fortalecimiento curricular del pregrado. Para ello entonces hicimos una reforma al plan de estudios. De cara a esta reforma también empezamos desde las distintas áreas del pregrado a elaborar un sílabus que nos permita mantener el contenido de los cursos, las intenciones de los cursos, dentro del plan de estudios del pregrado. También hemos pensado la importancia de que los profesores del pregrado, los investigadores, tengan un espacio donde se pueda estar constantemente no sólo estudiando, sino también discutiendo la ciencia política de cara a que el pregrado cada vez sea más pertinente, tanto disciplinarmente como también para el contexto en el que nos encontramos ubicados. De modo tal que hemos creado la Escuela de Ciencia Política, que precisamente estará iniciando actividades la próxima semana, donde profesores, investigadores y también con la posibilidad de participación de algunos estudiantes y egresados, en la medida en que tengamos capacidad para ello, estaremos encontrándonos con algunos invitados especiales de cara a discutir entonces los asuntos disciplinares de la ciencia política. Con relación a la planta profesoral, pues también mantener las condiciones de calidad implica fortalecer la planta profesoral. En ese sentido, hemos logrado en los últimos tres años aumentar las plazas del pregrado. En total, podríamos decir que se aumentó en una plaza y media los profesores vinculados al pregrado, una con la plaza de la profesora Amaya Querejasu que retorna de sus estudios de doctorado y empieza a trabajar de lleno en el pregrado de ciencia política y una media plaza más que se suma para dar, digamos, que completar otra media que teníamos y es una plaza que próximamente estará saliendo o no, que actualmente salió a concurso para el pregrado. También es importante destacar que en estos últimos años los profesores vinculados a ciencia política son profesores que hoy cuentan con sus doctorados y los que no tienen aún el doctorado ya están haciendo sus estudios de doctorado y esto termina siendo también muy importante en términos de la calidad del pregrado de ciencia política. Con relación a la gestión administrativa del pregrado, es importante también destacar que durante esta administración en la facultad se permitió al Comité de Carrera de Ciencia Política constituirse en un espacio consultor para la designación del cargo de coordinador o coordinadora del pregrado de ciencia política, lo cual estaría contribuyendo también a la autonomía disciplinar del pregrado. Y también se logró gestionar una plaza administrativa para ocupar ese cargo lo que permite entonces que las plazas destinadas para la docencia no tengan que estar asumiendo esas labores administrativas. Hemos también trabajado en varios proyectos estratégicos para el pregrado y la facultad estamos trabajando en el diseño de una maestría en administración pública, en gobierno de administración pública también estamos participando en el diseño de la maestría en conflictos, paz y derechos humanos estamos también trabajando en el proyecto de regionalización del pregrado digamos que esos son los aspectos como a destacar durante este tiempo qué retos tenemos a futuro seguir trabajando para fortalecer la institucionalización del pregrado tanto en la universidad como en la facultad allí digamos que se nos abren dos escenarios uno de ellos es generar condiciones administrativas para que la coordinación del pregrado pueda tener una mayor incidencia en los distintos espacios de toma de decisiones de la facultad pero también seguir trabajando de miras a pensar esa posibilidad de crear el departamento de ciencia política que ha sido una aspiración que se ha tenido desde el momento mismo en que se crea el pregrado y eso requiere generar una serie de acciones, unos estudios, unas discusiones que permitan valorar cuál es la mejor opción y empezar a encaminar también digamos que actividades de cara a fortalecer entonces el pregrado en ese sentido sea creando el departamento o lo que en su momento se considere que sea la mejor opción y seguir fortaleciendo también la planta profesoral dentro de los estudios que hemos hecho los profesores de ciencia política encontramos que para seguir manteniendo la calidad del pregrado y de cara también a sus proyectos estratégicos requeriríamos al menos aumentar la planta profesoral en dos profesores vinculados tiempo completo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video